Vamos a escuchar al gobernador electo del estado Miranda, Héctor Rodríguez, a esta hora, 11 de la noche, 21 minutos. Por eso quiero felicitar al pueblo de Venezuela, al pueblo chavista, al pueblo bolivariano, por esta hermosa victoria que recorde el ancho y largo de todo el país. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la paz! ¡Que viva Chávez! Algunos decían que el chavismo estaba en el ocaso, que lo que se veía era la espalda del chavismo despedirse. Yo les quiero decir, desde acá, desde el muro de Petare, desde el municipio Sucre del estado Miranda, ¡Que el chavismo está más vivo que nunca! ¡Que el chavismo, escúchenlo muy bien! ¡Es el futuro de la patria! ¡El chavismo es la esperanza de la patria! Acabo de hablar por teléfono con varios gobernadores y gobernadoras electas, y todos les mandan al pueblo de Miranda su abrazo, su admiración, su reconocimiento. Y acabo de hablar por teléfono, y me ha pedido que les mande un abrazo. ¡El chavismo es la esperanza de la patria! 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 Acabo de hablar por teléfono, y me ha pedido que les mande un abrazo lleno de amor, lleno de cariño, y me ha pedido que le diga al pueblo de Miranda que cuentan con todo su apoyo. ¡El presidente Nicolás Maduro Moro les mande un abrazo al pueblo de Miranda! ¡Vaya pues, presidente Nicolás, amigo, maestro, hermano, el reconocimiento del pueblo de Miranda! Que a pesar de tantas mentiras, que a pesar de tantos ataques, que a pesar de tantas dificultades que nos ha tocado superar en los últimos cuatro años, ¡Tú, presidente Nicolás Maduro, te has mantenido como hijo de Chávez, firme, y has puesto el pecho ante las tormentas! ¡Y lo has traído aquí, a este puerto seguro, a este puerto de paz! ¡Paz que hemos conquistado primero con la sabia decisión que tomaste de llevarnos y convocarnos a la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Cuántos vecinos y vecinas estaban dudosos de que con la Asamblea Nacional Constituyente se alcanzara la paz! ¡A pesar de eso, la mayoría del pueblo venezolano confió en la convocatoria del presidente Nicolás Maduro! ¡Y fueron a votar! ¡Y yo quiero pedir desde el muro de Petare, del municipio Sucre, del estado Miranda, un aplauso de reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Sin duda alguna, la institución más eficiente que hoy tiene Venezuela! ¡Votamos por ellos! que llevaron las guarimbas y llegó la paz para Venezuela. Y es esa misma San Francisco electoral, la que adelantó la elección de gobernadoras y gobernadores y la mayoría del pueblo venezolano. Bueno, quiero que escuchen muy bien, esta elección de gobernadores es la elección que en la historia de Venezuela ha tenido los más altos niveles de participación política. Ha demostrado el pueblo venezolano una absoluta confianza en sus instituciones políticas, en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para quien pido un aplauso de reconocimiento. En el Consejo Nacional Electoral y en la Asamblea Nacional Constituyente. Y esa convocatoria nos llevó acá, a estar hoy, casi a la medianoche, en la redoma, a pocos metros de la redoma de Petare, con una sonrisa que nos alegra el alma, que nos alegra la vida, que nos alegra el futuro, que nos alegra el futuro, celebrando la victoria de la paz. Quiero también dar mi reconocimiento a todo el liderazgo del chavismo, a todo el equipo regional de Miranda, a todos los equipos municipales, y los alcaldes y alcaldesas. Quiero especialmente reconocer al equipo y al liderazgo de cada una de las 3.000 comunidades de Miranda, al liderazgo de cada una de las 19.000 calles de Miranda. Quiero darle un abrazo especial al millón de familias que hay en Miranda, a todas, a las que salieron a votar por la propuesta del chavismo, a las que salieron a votar por la propuesta del futuro. Ustedes han hecho una campaña hermosa. ¡Se fue la traición! ¡Se fue la violencia! ¡Se fue el mal gobierno! ¡Se fue la guarimba! ¡Se fue el odio! Les decía a ustedes, jóvenes que me escuchan, mujeres, hombres que me escuchan, yo los vi por todos los pueblos, por todas las calles, haciendo una campaña hermosa. Una campaña de altura, una campaña de respeto, una campaña de ideas, de propuestas, una campaña de diálogo con el pueblo. Quiero felicitarlos por la extraordinaria campaña que ustedes han realizado. Esa campaña recuperó la esperanza en Miranda. Esa campaña recuperó el futuro de Miranda. Esa campaña recuperó la paz. Por eso quiero felicitarlas a todas y a todos. Quiero felicitarlas a todos los que votaron por nosotros. Pero también quiero felicitar a todo el pueblo de Miranda que no votó por mí. Que no votó por el chavismo. Porque con su voto le dijeron no a la guarimba, no a la violencia, no al odio. Con su voto fortalecieron la democracia venezolana. Con su voto fortalecieron las instituciones venezolanas. Y quiero decirle a ese pueblo de Miranda que votó por otra opción. Que tal vez a esta hora se siente triste porque no alcanzaron sus objetivos. Quiero decirles a ellos que no tienen razones para la tristeza. Porque hoy no perdió una parte del pueblo de Miranda. Hoy ganó todo el pueblo de Miranda porque ganó la paz. Hoy quien perdió fue la guarimba. Hoy quien perdió fue la traición. Hoy quien perdió fue el odio y el mal gobierno. Y quiero invitar a todas las mirandinas, a todos los mirandinos, a que vengan con nosotros a trabajar por la paz y por el futuro. A que vengan con nosotros a recuperar la seguridad del Estado Miranda. A que vengan con nosotros a trabajar por una economía productiva y a acabar con el desabastecimiento, la inflación y los bachaqueros. A que vengan con nosotros a limpiar al municipio Sucre. A recuperar la redoma de Petare. A resolver el problema del agua. A que vengan con nosotros a fortalecer las misiones del comandante Chávez. A que vengan con nosotros a construir ciudad para la vida. Ciudad para nuestros hijos. Ciudad con derechos, con dignidad. Vamos a gobernar para todas y para todos. Vamos a gobernar para que más nunca nos traquen el derecho a caminar libremente por nuestras calles. Vamos a gobernar por el futuro de todas nuestras hijas y nuestros hijos. Vamos a gobernar para que en Miranda más nunca se queme viva una persona por su color de piel. Vamos a gobernar con respeto, con altura, con dignidad. A nuestros contrincantes les pedimos que asuman su derrota con dignidad. Y los trataremos con dignidad. Y los convocamos desde ya a que se sumen al trabajo. A que se sumen al gobierno. Desde hoy mismo convoco a todos los alcaldes de Miranda. A los alcaldes chavistas y a los alcaldes opositores. Los convoco al trabajo. Los convoco al respeto. Los convoco a la paz. Los convoco a la defensa de la soberanía de la patria. Espero, espero, con eso vamos a cerrar compañero. Espero, espero, que más nunca regresen los tiempos del odio y la guarimba. Espero que tengan altura y entiendan con claridad el mensaje que hoy el pueblo ha dado. En Miranda, en el municipio Sucre y en toda Venezuela. De lo contrario encontrarán a este pueblo con su carácter, con su dignidad a defender la patria y a defender la paz. Hoy el pueblo ha hablado con mucha claridad. No son tiempos de odio. No son tiempos de guarimba. No son tiempos de violencia. Son tiempos de unidad. Son tiempos de paz. Son tiempos de democracia. Son tiempos de trabajo. Son tiempos de futuro. Vamos a construir el futuro. Hoy ha sido, y así lo decreto, el último día de la traición. El último día del abandono. El último día de la violencia. A partir de hoy, arranca el futuro en el Estado Miranda. Y esta victoria, querido Chávez, donde estés, que estoy seguro que estás aquí con nosotros, te la dedicamos. Esta victoria es para ti, comandante Chávez. Esta victoria es para la paz. Esta victoria es para el futuro. Esta victoria es para la alegría. Gracias, Miranda. Hoy no nos ha fallado. Hoy hemos construido un lazo de amor. Hoy hemos hecho un compromiso. Y yo te juro que nosotros tampoco te vamos a fallar. Te vamos a cumplir, Miranda. Y quiero que cerremos este acto antes de que regresen a sus casas a descansar, porque mañana nos toca trabajar por Miranda. Quiero que lo cerremos como nos enseñó nuestro comandante Chávez. Cantando las gloriosas notas de la canción de la patria. Cantando el gloria al bravo pueblo. ¡Vamos, pueblo de Petare! ¡Vamos, pueblo de Miranda! ¡Vamos al futuro!